Cuando te regañamos, ¿cómo te sientes? Triste. ¿Y cuál es la carita triste? Esta. Esta es la carita triste. Y cuando te corregimos y mamá te da una nalgada, te pones a... Llorar. Pero cuando te salen bien las cosas y te felicitamos, te pones... Feliz. Feliz. Y tú, cuando te quita algo, Carlos, te pones muy... Enojado. ¿Dónde está el enojado? Renata. Y nosotros queríamos mucho a Renata y le demostramos mucho... Amor. ¿Dónde está el de amor? Renata. Sin gritar. Y cuando papá quiere hacer algo, se pone a... Pensar. A pensar. Muy bien. No.